La iglesia de restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios de la mano del pastor Walter Escalante Abra su Biblia por favor permítame un ratito A ver yo sé que es tarde pero Dios me dio una palabra y la tengo que compartir hoy si no vamos frito Busque la Biblia Marcos capítulo 10 Yo entiendo que el enemigo a veces es muy hábil así como astuto para engañarnos en diversas maneras Como algunas de las cosas que estaban pasando hoy Y que es muy fácil que uno caiga en desánimo No en depresión sino en desánimo Porque precisamente la principal herramienta del enemigo espiritual es el desánimo En lo primero que hace, él viene a tu mente, a tu cabeza, a tus oídos Y te da un montón de excusas, justificaciones y razonamientos válidos, lógicos Con los cuales uno se desanima Pero la manera para levantarse en medio de eso Le vuelvo a recitar, lo vengo diciendo hace dos semanas En cada momento se lo vuelvo a decir Esdras capítulo 10 Levántese porque es su obligación A levantarse porque es para lo que Dios nos puso Y cuando nos permitimos darnos cuenta Que dentro nuestro hay un poder que es mucho más grande que todo desánimo que venga de afuera Cuando nos permitimos darnos cuenta y nos levantamos Ahí podemos ver que realmente Dios es más fuerte Y es como poderoso gigante Y nos levanta En la sanidad, en las angustias, en los problemas No le haga caso a las mentiras del enemigo Por favor Marcos capítulo 10 llegó, lo tiene ahí Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Obviamente hablando de Jesús Bartimeo el ciego, hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Mendigando Una historia muy conocida Es una de las historias que más me gusta predicar En la palabra del Señor Pero de lo cual no voy a hacer hincapié En la sanidad de Bartimeo Ni en el proceso de la sanidad Sino que quiero detenerme Que usted se detenga En estas tres palabras En esta frase Que cuenta en este caso Marcos Sobre este buen señor Don Bartimeo Dice que él estaba Junto Al camino Repita conmigo Junto al camino Qué obediente que son Me emociona eso cuando hacen caso así Junto al camino Estaba este hombre Este Bartimeo El hijo de Timeo Junto al camino Mendigando Y de eso es lo que yo necesito Por la carga que Dios puso Esta mañana en mi corazón Hablarle para que trate de entender Lamentablemente Este tipo de mensajes O el contenido de este mensaje Muchas veces También alcanza a personas Que hoy no están Porque se quedan Junto al camino Pero bueno Uno no puede hacer Nada por aquel que no está Sino que uno hace Intentando extender La palabra del señor Por aquel que es obediente O sensible O escucha a Dios O quiere recibir algo Entonces está presente Yo le tengo que preguntar ¿Usted quiere recibir una bendición? ¿Quiere cambiar su realidad? ¿Quiere que las cosas Sean distintas en su vida? Pero tiene que ser De verdad No el caballito de batalla El latiguillo Fácil de preguntar Como Creo que vos no lo decís Y si lo decís Perdoname Pero era un defecto mío En alguna época Esa frase típica De todo El que está haciendo Dirigiendo alabanza En una reunión Y empieza ¿Cuántos vinieron a alabar al señor? Muy de vez en cuando Bueno Perdoname por las de vez en cuando Obviamente Todo el mundo va a contestar que sí Aunque esté en otro canal Aunque tenga la cabeza puesta en otro lado Va a contestar que sí Porque es el reflejo de Amén Y uno no sabe ni lo que está diciendo Pero dice amén No estoy haciendo ese tipo de cosas No digo Si usted quiere Para que diga amén Sino si de verdad Quiere cambiar Porque una de las cosas más importantes Que se ve en la historia de Bartimeo En cuanto al milagro que Dios va a hacer A la respuesta que Dios va a traer A la promesa que Dios viene a cumplir Una de las cosas más importantes Es que usted quiera Porque Dios no lo va a obligar Dios no lo va a obligar a ser bendecido Dios no lo va a obligar a ser prosperado Dios no lo va a obligar a ser sanado Dios pregunta Y cuando llega la ocasión de Bartimeo Que no iba a hablar de eso Pero le comento esto Cuando se encuentra en un momento Cara a cara Jesús le pregunta ¿Qué querés que te haga? Me parece una pregunta demasiado obvia Bartimeo ciego Delante de Jesús Parado Y Jesús preguntándole ¿Qué querés que te haga? Me da la sensación Como que el que estaba en otro canal Ahí era Jesús Que ni siquiera se daba cuenta De lo que le pasaba a él Sin embargo Jesús le pregunta Porque depende De lo que vos quieras A mí me gusta ver a Bartimeo A veces En un sentido distinto Que yo les digo Que lo que hizo el Señor con él Fue traerle un problema Porque hasta ese día Hasta ese día Él estaba sentado Junto al camino Bendigando Su trabajo era extender la mano Vivía de plan Le extendía la mano Y ya Con eso era suficiente Ahora el tipo ya Tenía que levantarse Y salir a trabajar Así que tal vez Él no quería Salir de su condición Tal vez quería una bendición Tal vez quería que Jesús le diera unas monedas Tal vez quería que Jesús Le diera algo para comer Tal vez quería que Jesús Le contara un cuento Pero él dijo ¿Qué querés que te haga? Entonces le digo a usted ¿Qué quiere que Dios haga? ¿Qué quiere que Dios supra? ¿Quiere que Dios haga algo? ¿Quiere que Dios transforme algo en su vida? ¿Quiere que Dios responda a sus necesidades? Es fundamental que uno se determine Palabra que a mí me es muy importante Determinarse Porque Jesús era un hombre determinado Lo primero que vemos en esta historia En este punto Que ya está dicho ahí en el versículo Es lo que le sucede a los que están junto al camino Y lo primero que yo veo Es que el que está junto al camino ¿Sabe qué le pasa? Bendiga El que está junto al camino Se ve obligado a vivir de la provisión de otro El que está junto al camino No es capaz de satisfacer sus necesidades El que está junto al camino Solamente puede extender la mano Y esperar que otro venga a bendecirlo ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su idea? El desarrollo de su vida En su casa En su trabajo En la relación con Dios ¿Espera que otro sea el que venga a suplir? ¿O tiene la idea de Salir de los moldes Salir de las estructuras Cambiar la realidad Y alcanzar un progreso en su vida? Si tal vez está cómodo Con que le den Es suficiente Y quiere decir Sí, está bien Listo Capaz que no No se anima a algo más Perfecto Si está conforme con eso Ahí viene la pregunta mala ¿Está conforme con su situación actual? Si usted está conforme Si está cómodo Con la situación actual Perfecto Sigue así como está Yo tengo que decirle Incluso Levante la mano El que está bien Incluso el que No sean evangélicos No conteste por qué Incluso estando bien No tenés que conformarte Con tu condición actual Porque la Biblia me dice El apóstol Pablo A mí me dice Que yo tengo que estar contento Con lo que tengo Debo dar gracias Agradecido Contento Feliz Con lo que tengo No ser agradecido No ser un criticón No ser un amargado Contento con lo que tengo Pero me dice Extendiéndome Hacia lo que está adelante Siempre aspirando Anhelando algo más Siempre queriendo Alcanzar algo más Así que si incluso Está bien Está cómodo Con lo que tiene Tiene que aspirar Algo más Hay algo más Si lo quiere alcanzar Lo primero que sucede Al que está junto al camino Es mendigando Segundo Busque Marcos capítulo 4 Un poquito para atrás Verso 15 Se lo voy a recitar Más o menos Sin leerlo Para no volver para atrás Dice Y estos son los que están Junto al camino Aquellos que Reciben la palabra Pero viene el enemigo Y roba La palabra impactada Más o menos Algo así dice Algo así ¿No? Esos son los que están Junto al camino Veo que estar junto al camino Me hace estar mendigando Veo que estar junto al camino Me convierte en víctima Del ladrón Del enemigo Del engañador Estas cosas que yo Les voy tirando Y les voy diciendo Préstenme atención Aunque nos estengamos Un poquito en el tiempo Estas cosas que yo les digo Comience a comparar Y a ver su propia vida Cómo le está yendo En su propia vida En lo espiritual Y en lo natural Porque muchos de nosotros Nos acostumbramos A estar Junto al camino Me acerco lo suficiente Para sentir el calor Pero no tanto Cosa que me transforme Me acerco lo suficiente Como para recibir Una bendición Pero no tanto Como para que me atrapen Llego Recibo Y me voy Eso es lo que hacía Bartimeo Eso es lo que dice Aquellos que reciben La palabra Con esta palabra Que yo quiero darle Que yo le estoy dando En este momento Quiero que usted haga Un llamado a la conciencia Un llamado a la reflexión Y cuando se dé cuenta Y cuando se dé cuenta Donde está Que se determine Me quedo O me cambio Hay una bendición En estar junto al camino Y hay una condenación En estar junto al camino A muchos de ustedes A muchos de ustedes Que los conozco Y creo conocerlos Bastante A casi todos A muchos Tendría que decirles Yo Bueno ya es tiempo Que te decidas Y deje de andar Hasta lejos Y que te metas Adentro del camino Porque como hablamos Si no me equivoco Anoche En la reunión de hombres Si Anoche La transformación De tu vida El cambio Y la bendición De tu vida No viene Por venir a la iglesia Por ofrendar Por diezmar Por llamarte cristiano O decirte cristiano Por tener una Biblia Bajo el brazo Viene por Una relación Con Dios Que te lleva A hacer todo lo otro Pero primeramente La relación con Dios Como hablábamos El día miércoles Hablando sobre la vida De Saúl En la situación De los filisteos Cuando ellos Estaban peleando Con el arca Y que hablaba De la manipulación De la presencia De Dios No voy a volver A predicar eso Entonces puede ser Puede ser Que usted esté ahí Metido Esté así Y cree que está Bien Y solamente está Junto al camino Segundo le dije Los que están Junto al camino Están en condiciones Donde se derroba La semilla implantada Se derroba La palabra recibida Usted escucha ahora El mensaje Escucha la palabra O recibió un mensaje Un mensaje de texto Un versículo O escuchó algo Durante la administración Y está todo bien Le gustó Bárbaro Llega a su casa Ni se acuerda De lo que se habló No tiene ni la menor idea Mañana surge El primer problema Y lo que hace Es mandar a pasear A cualquiera Porque no se acuerda Que Dios anoche Le habló Porque el diablo vino Y cuando estaba Bajando la escalera Como estaba mirando A ver las manchas Del techo Mientras estaba mirando Las manchas del techo El diablo le robó La semilla implantada La palabra Y le puso ahí Desánimo Bronca Cansancio Pierdo el colectivo Y este que no termina más Y el calor que hace ahí adentro Y a vos te parece Y el de adelante Como hablaba Y el del costado Y los pibitos del fondo Y el diablo sabe Cómo hacer las cosas Tercero Génesis capítulo 38 No sé cuánto tiempo hace Que no tengo algo Tan anotado así Eso es peligroso Génesis 38 Versículo 13 Al 15 Es una historia Una historia Una historia que en mi infancia Me gustaba leer No conocía al Señor No era creyente No era cristiano No iba a la iglesia Tenía una biblia en mi casa Que no era mía Pero estaba en mi casa Y me gustaba leer esta historia Algunos les conté Que el chico leía Qué es lo que leía en la biblia Versículo 13 Génesis 38 Fue dado aviso a Tamar diciendo Y aquí tu suegro sube a Timnat A trasquilar sus ovejas Entonces se quitó ella Los vestidos de su viudez Y se cubrió con un velo Y se arrebosó Se puso todas las ropas Y se puso a la entrada de Naim Junto al camino de Timnat Porque veía Que había crecido Cela Y que ella no era dada A él por mujer Y la vio Judá Y la tuvo por ramera Porque ella había cubierto Su rostro Una mujer que no lo era Una mujer que el problema Que había tenido Era haber sido Que había quedado viuda Y había quedado viuda No tenía cómo tener Descendencia No tenía quién Reemplazar a su esposo Por la ley Le correspondía Y el suegro se estaba tirando Chanta Y el suegro no se hacía cargo De que esta mujer Tuviera descendencia Entonces ella se vio humillada Y todo tuvo que tramar Una situación Donde la llevó a estar Junto al camino Salir del plano perfecto De la voluntad de Dios Salir de la buena Agradable y perfecta Voluntad de Dios Ponerse a un costado Y se la tuvo por ramera Cuando uno está sentado Junto al camino Cambia la percepción Que otros tienen de mí Cuando yo estoy sentado Junto al camino Se me tiene a veces Como abusivo Como pervertido Se me tiene como algo distinto Lo que realmente soy No importa cuál es la razón Que me llevó a eso Porque muchas veces Nosotros nos justificamos Y hasta con razón No porque Hablaba con alguien Ayer también sobre eso No porque en la iglesia Me hicieron así Asá No porque en tal momento Me lastimaron de esta De tal manera Que les conté un testimonio De una persona Con quien estuve conversando No porque me lastimaron Que me humillaron Que me avergonzaron Que esto Y yo le dije Y hasta cuándo Vas a estar esperando Y cómo no ves Que hay alguien Que te está extendiendo la mano Y solamente estás mirando Al que te lastimó Mientras vos te la pases Mirando al que te lastimó Te lastimó Nunca vas a ver Que capaz que hay Uno que te lastimó Y cien que te quieren levantar Capaz que usted tiene razón Y no se acerca Y no se compromete Y no se involucra Y no se mete Y no lo busca Porque alguien lo lastimó O alguien le robó O alguien lo manipuló O alguien lo presionó O alguien trajo Condenación a su casa Y alguien le hizo perder Su negocio Y alguien le metió La mano en el bolsillo Puede ser Puede ser Lamentablemente Puede ser 23 años En el evangelio 23 años Sirviendo al señor Le tengo que decir Puede ser Lamentablemente Puede ser Y le pido perdón Por todos aquellos Pastores e iglesias Que lo hayan lastimado Si es que fue así Pero Aunque eso le da la razón No lo justifica Permanecer en esa situación Eso delante de Dios Y decirle Ponerle la excusa A Dios Dios le va a decir Pero yo mandé a Pirulo A Juancito A Moncho Para que hiciera Otra cosa con vos Y yo te di la palabra Para que vos entiendas Cómo era Y qué es lo que le va a pasar A aquel que te Para tomar la voz Entonces eso no le alcanza Es necesario Que yo Salga Y que se cambie La percepción de mí Y aunque tenga razón Me meta En el camino del Señor Cuarto Génesis capítulo 49 Está fuerte Bueno Esta era fuerte Esta más 49 17 Profecía de Jacob Acerca de sus hijos Y suelta la profecía Sobre Dan Uno de sus hijos Hay que le toca A una de las tierras Del norte Una de las tierras Ricas De Israel Dice Jacob En la profecía Sobre Dan 17 Será Dan Serpiente Junto al camino Víbora Junto a la senda Espera que no termino No me sé el final Que muerde los talones Del caballo Y hace caer Hacia atrás Al jinete Serpiente Víbora Que muerde Y hace caer Cuando uno está Junto al camino Encima profecía Lo remató Lo maldijo mal Lo convirtió En un traidor Lo convirtió En un embaucador Lo convirtió En un ladrón Lo convirtió En aquel Que anda Ahí detrás De las montañas En los ricos Esperando que pase El tipo En medio del camino Para tirarse encima Y afanarlo Lo convirtió En eso El que está Junto al camino Se convierte En un traidor Y si le duele Que quiere que le haga No puede hacer nada El que está Junto al camino Termina traicionando Primero a Dios Segundo al que lo presentó Delante de Dios Tercero a Jesucristo Que dio su vida Por usted Y cuarto Quinto Sexto A todos aquellos Que siguen esperando Y como les conté recién Están con su mano Extendida Para sacarlo De esa posición Estar junto al camino Te convierte En traidor Quinto Primera de Samuel Capítulo 4 Verso 13 Primera de Samuel 4.13 Cuando llegó He aquí que Elí estaba sentado En una silla Vigilando Junto al camino Porque su corazón Estaba temblando Por causa Del arca de Dios Llegado pues Aquel hombre A la ciudad Y dadas las nuevas Toda la ciudad Gritó Y cuando Elí Oyó el estruendo De la gritería Dijo ¿Qué estruendo De alboroto Es este? Y aquel hombre Vino a prisa Y dio las nuevas A Elí Era ya Elí De edad de 98 años Y sus ojos Habían oscurecido De modo que no podía ver Dijo pues Aquel hombre A Elí Yo vengo de la batalla He escapado hoy Del combate Y Elí dijo ¿Qué ha acontecido Hijo mío? Y el mensajero Respondió diciendo Israel huyó Delante de los filisteos Esto es de la prédica Del miércoles Y también fue hecha Gran mortalidad En el pueblo Y también tus dos hijos Osnid y Fines Fueron muertos Y el arca de Dios Ha sido tomada Y aconteció Que cuando Elí Hizo mención Del arca de Dios Elí cayó Hacia atrás De la silla Al lado de la puerta Y se desnucó Y murió ¿Qué tal? Se desnucó Y murió Porque era viejo Y pesado Cuando usted está Junto al camino Dice que tenía Temor De la presencia De Dios Lo invade Un temor No el temor Que llamamos Reverente El temor Que te lleva A adorar a Dios El temor Que te hace Reconocer a Dios El temor Que te lleva A postrarte Delante de Él Eso que llamamos Temor Porque no hay Otra cosa mejor No hay una palabra Que lo diga De mejor manera Un grado De respeto Tan alto Que eso es lo que Le habla La puerta Del milagro Un grado De respeto Tan alto Que usted se siente Nada Delante de la presencia De Dios Como Isaías En el capítulo 6 Cuando se da cuenta Que Dios Está delante de Él El tipo Se tira Al piso Y dice ¡Ay de mí! Que soy muerto Porque vieron Mis ojos al Rey Ese grado De temor Que tiene que ver Con adoración No le hablo De eso Elí tuvo temor De la presencia De Dios Porque Elí vivía En pecado Había deshonrado El templo Había deshonrado La presencia Y sus hijos Sacerdotes Habían hecho Del templo Un prostíbulo Y se llevaban A las prostitutas Al templo Y en el altar De Dios Tenían relaciones Con las prostitutas En el templo Y Elí lo sabía Y lo permitía Porque eran los nenes Entonces tenía temor Porque dijo En cuanto Dios Se acerque Me muero Y en cuanto le dijeron Se perdió el arca Cayó muerta Estar junto al camino Te hace tenerle miedo A Dios Y andas con miedo No sabes si estás Haciendo las cosas bien o no Andas con miedo Miedo a que te sentís Perseguido Te sentís Buscado Te sentís paranoico Sentís que Todo lo que estás haciendo Puedo llegar a estar mal Estar junto al camino Te condena A la muerte Sexto Proverbios 8 Pero Verso 2 Pero Estar junto al camino También te da También te da También te da Algunas bendiciones Y te da Una 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 Oportunidad Una Oportunidad Como les dije Hoy temprano Usted hoy tiene la oportunidad De que Dios haga algo en su vida Estar junto al camino Te da Una oportunidad Martimeo Que te está buscando Te escucharon la sabiduría Que viene de parte de Dios Que Como Dios En su infinito amor Que tiene por nosotros El que dice Con amor eterno Nos amó Dios Dios que solamente En algunas situaciones críticas Él modifica su posición Y desciende a buscarnos Cuando estamos al borde de la muerte Dios que solamente es capaz de Descender al sepulcro Cuando Lázaro ya está muerto Descender al lugar del paralítico Donde ya estamos al borde De perdernos para siempre Solamente ahí Dios Modifica su condición En vez de decir Vení En esos casos Él va Porque ya está Perdido La sabiduría sale Y se va junto al camino A ver si te das cuenta Y se te pone al lado Y te susurra al oído Y te pasa cerca Y vos estás ahí Estás como Como Elías Protestando Y todos los que me dejaron Y donde está Y la sabiduría te empieza a dar vuelta Y vos estás en tu casa Con tus problemas Y con tus bajones Y con tus razones Y con los problemas económicos Y la sabiduría te empieza a hablar Y Dios te empieza a tocar el corazón Y llega una palabra O escuchás un versículo O algo que pusiste en la radio Porque no tenías nada que hacer Y pusiste en la radio cristiana Que mejor que tenga algo que hacer Que vas a escuchar radio cristiana Sigo Me quedo sin aire La sabiduría te empieza a envolver El espíritu te empieza a buscar Situaciones donde alguien viene Un nene te dice algo Las veces que habrá pasado A un profeta en la Biblia Un burro le habló Así que Si un día el perro lo mira medio raro Yo que usted Yo con el mío converso Y a veces me mira Que parece que habla Más cuando la pastora lo reta Así Entonces Capaz que el perro le quiere decir algo Capaz que algún tonto le quiere decir algo Ojo Capaz que algún niño le quiere decir algo Capaz que un desconocido le quiere decir algo Capaz que llega una voz de algún lado La sabiduría La está buscando Esté atento Porque Dios Lo está buscando Porque Dios Dios te ama Porque Dios Dice Romanos capítulo 8 Versículo 28 Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Atenti Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Se lo traduzco Si Dios tiene un plan con tu vida Si Dios tiene un propósito con tu vida Si sos una persona que Dios quiere que seas distinto al resto Si sos una persona que Dios quiere usar para hacer de vención a otro Dios va a usar lo que sea Lo que sea Para que reacciones Para que escuches Y salgas de tu situación Entonces perdiste una pata Y por eso Te acuerdas de Dios Y te quedaste sordo Y te acuerdas de Dios Y te quedaste sin laburo Y te acuerdas de Dios Y cuando vas a Dios ¿Por qué? Y Dios dice Bien De alguna manera te tengo que traer Porque el libro de Job dice No lo invento yo Lo dice la Biblia La Biblia dice En el libro de Job Que Dios llama Con amor Perdón Con amor Te endulza Te envuelve Jeremías dice Me sedujiste Señor Y fui seducido O sea Me hiciste el entre Te envuelve Pero también dice Que Dios te habla En visión nocturna En sueños Te visita Te dice algo Tenés un sueño No entendiste Nada Pero resulta que Dios Te está queriendo decir algo O dice Tercera opción Del libro de Job Con dolor en los huesos Alguna situación Donde él Que tiene un plan Con vos Y te quiere usar Te está haciendo despertar Y te dice Loco Reaccionar Cuando llegas A ese punto Si después de ese punto Insistís Y decís Basta Le dice el Señor En la parábola De la viña Le dice Vengo sobre ella Tres veces Dame un año más Vuelvo el año que viene Pero si la cuarta vez Que vengo Resulta que sigues Sin das bruto Cortala Porque no sirve Cuando Dios viene Y te está hablando Con dolor La próxima La próxima Dedicate a otra cosa Pero Bartimeo Volvamos a Marcos 10 Versos 46 y 47 Bartimeo Estuvo atento Entendió Abrió sus ojos Y entendió Que la sabiduría Lo estaba buscando Versos 47 Y oyendo Que era Jesús Nazareno Comenzó A dar voces Diciendo Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Esta es la parte Que me gusta gritar Pero todavía Estoy cuidando Mi voz Después de casi Dos meses De mal Yo le voy a hacer Una pregunta Muy tonta Y usted me tiene Que contestar ¿Cuál era el problema De Bartimeo? Muchas gracias Muy amable Que respondan ¿Era Bartimeo Sordo? ¿Era Bartimeo Mudo? ¿Era Bartimeo Paralítico? ¿Era? Que bien Ya se recibieron De jardín de infantes Probablemente probado Cuando Bartimeo Estaba en su condición Acostumbrado A su mendicidad A lo que no sé Cuánto tiempo Habrá estado Pero el tiempo Que él estuvo ahí Acostumbrado A su mendicidad A tener la mano Y que le den Dice la Biblia Que de golpe Él O yo No pudiendo Usar Lo que no tenía Usó Bartimeo Lo que sí tenía No pudiendo Poner en práctica Lo que sus ojos Le mostraban Permitió Que sus oídos Le empiecen a hablar En cuanto dice Que oyendo Que era Jesús Nazareno ¿Qué dice? ¿Qué pasó después? ¿Qué? ¿Dice? ¿Qué? ¿Dice qué? No Que dio voces Dice que empezó A gritar Otra vez Bartimeo Hizo caso Puso en práctica Lo que tenía Y no hizo caso De lo que no tenía No se detuvo Diciendo Soy ciego No puedo gritar No se detuvo Diciendo Soy ciego No puedo Oír Sino que Oyendo Clamó Más adelante Versículo 48 49 Jesús lo llama Y dice que Bartimeo ¿Qué hizo? Bueno eso no se lo leí Para ahorrar Se puso en pie Y fue hacia Jesús No dijo Soy ciego No puedo Sino que por tercera vez Usó lo que tenía No haciendo caso De lo que no tenía Podía hablar Podía oír Podía caminar Poniendo en ejercicio Lo que sí tenía Alcanzó la bendición Que él pensaría Que no podría tener Escuchando O permitiéndose Escuchar a través De lo que sí tenía Alcanzó Lo inconquistable ¿Cuántas cosas Son para vos Inconquistables? ¿Cuántas cosas Vos las ves lejanas? Diciendo Lo primero que decís es No puedo No tengo plata Pañuelos ¿Qué más tengo? Papeles Pañuelos Que los músicos me cargan Porque yo me doy la espalda Para sonarme la nariz Ahí De este lado De este lado tengo plata Pero no es mía De Gabriel Ahí se fue Tengo La llave de la oficina Nada más ¿De acá qué hay? A ver Ahí Y por acá Otro pañuelo No sé Anda Anda con mi cara Anda pañuelo Por acá Así ¿Queda lindo? Y atrás tengo Otro pañuelo Y de acá Así Y por acá No está el celular No puedo No tengo fuerza No tengo ganas No puedo No me da la medida No me da la cabeza No puedo Tengo este problema Me lastimaron Me golpearon Me acusaron No puedo Ya fracasé Ya me equivoqué Creciéndose vivo Por tomar una decisión ¿Cuáles son las cosas Que hoy Te impiden cambiar Tu condición? ¿Cuáles son las cosas Que hoy te impiden salir De estar Junto al camino? Vaya a versículo 52 Y terminamos Porque ya así es tarde Y gracias por aguantarme Estos minutos más Creo que es el 52 Haciendo caso de lo que tenía En vez de lo que no tenía Como mi amigo Gedeón En jueces capítulo 6 Donde es sintiéndose Poca cosa Creyendo que era poca cosa Creyendo que no era nada Retando a Dios Y diciéndole Yo no puedo Yo no tengo nada Yo esto y lo otro Y lo otro y lo otro Y mucho más largo Dios le dice Dios le dice sencillamente Usa lo que tenés Anda con estas Tus fuerzas No pero que soy flaco Usa lo que tenés O como Moisés Que está delante De Dios Ojalá uno pudiera Estar Delante De Dios Que una zarza Un arbusto En llamas Te habla Yo creo que me tengo Que poner pañales Un arbusto En llamas Te habla Una de dos O estás muy fumado ¿Cómo vas ahí a No hacer un cambio De tu cabeza? Después me dice Que soy muy liviano Julián No flaquito Que soy muy liberal El fuego De la presencia De Dios Dios a través Del fuego Te habla Y Moisés Le dice Y le dice A Moisés Andá Para hoy Y Moisés Le dice Ay no Que no sé hablar Estúpido Tres o cuatro veces Le pone excusas Y la última Fue esa La no sé hablar Y Dios Que se hartó Se infló La paciencia Dios le dice Escuchame una cosa Porque cuando Si yo le hablo Siste no entiende Más como es la realidad Si no En tono Biblia Sale más Sagrada Acaso no soy yo No Escuchame una cosa No hice yo Al sordo Y al mundo No hice yo La boca Y los oídos Así le dice Dios A Moisés Diciéndole ¿Qué problema es para mí Que vos no sepas hablar? Si yo manejo La lengua Y la boca Del que sea Y los oídos Del que sea Así que Dejá De Ay me gusta Dejá de mariconear Y anda a hacer Lo que te mando a hacer Ok Listo Después que Dios Te lleva al punto extremo Cuando ya estás En medio del sufrimiento Cuando ya estás Casi diciendo No basta Si volvés a hacer La misma Marcate la que te venga Ahora Ok Arón Acá tenés a tu hermano Él va a ser tu boca Él va a ser la sabiduría Él va a ser el que te va a acompañar Vos simplemente Entendés la vara Y actuar Él Va a hablar por vos Dijo Moisés Entonces se fue Moisés Un día a la presencia de Dios Le agarró Un ataque espiritual Se la pasó Cuarenta días ahí Y estaba Re happy Con Dios Y cuando desciende Arón estaba Jeje Estaba velando El ¿Cómo era la del coreano? El Ganman style El caballo Estaba Arón ahí Y había hecho un becerro Y estaba con el oro De todo el mundo Y este es nuestro Dios Y el tipo le hizo El primer golpe de estado De la historia Porque el otro Mariconeando No reconoció Lo que Dios había puesto en él Aguantátela 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 Porque sos vos Que lo estás queriendo Lo que Dios quiere hacer Entonces en el último punto Cuando ya le estaba diciendo Con tus fuerzas Y con lo que vos tenés Y como vos estás Usá lo que tenés Versículo 52 Dice Después de haberlo sanado Después de enfrentarse Siente que querés Toda esa historia Dice que Estando junto a él Y siguió Bartimeo Ya sano Y siguió Bartimeo a Jesús Y léalo Si tiene gana O si no se está brumiendo Ya no dice Junto al camino Ahora dice En El camino Hubo un cambio Tanto cambia Cambia mi cabeza hueca Para que yo entienda Cuál es tu voluntad buena Para mí Eso es estar En No quiere decir No equivocarte No equivocarte Vas a equivocar todos los días Quiere decir Meterte y cuando te equivocas Ay la hice otra vez El que está junto al camino Sabe que hace La hice otra vez Chao El que está dentro del camino Sabe que hace La hice otra vez Perdón Señor Y empezamos de vuelta Y a uno dice Pero con todo lo que perdí Y todo lo que dejé pasar ¿Y qué es para Dios Si no solamente tiempo Si para Dios Un día como mil años Mil años como un día Que vos ya has perdido Diez años Veinte años ¿Sabés que es para Dios? Ni cuantas se dio La joda es Y perdiste ochenta Ya ahí Dios tampoco se dio cuenta Pero ya no pudo hacer nada Reaccionaste Y empezaste Y Quedaste en el camino Ni junto Quedaste ahí seco Mirado Por eso Ojo con Génesis capítulo 6 Versículo 2 Si no me equivoco No contenderá Mi espíritu con el hombre Para siempre Dios te ama Y Dios te llama Cuando Bartimeo entendió Cambió su condición Y cambió su posición O cambió su posición Y cambió su condición O que fue lo que habrá cambiado primero El lugar O la cabeza Que cree que cambió primero Primero tuvo La bendición Y ahora cambio Vio la plata Y ahora cambio Fue sanado Y ahora cambio Entonces usted me dice Cuando yo esté bien en mi casa Cuando esté bien con mi esposa Cuando esté bien con mis hijos Cuando se me acomoden las cosas Cuando esté bien en el laburo Cuando te pueda pagar las deudas Entonces ahí Me comprometo con Dios Así habrá sido Cuando Jesús llamó a Bartimeo Cuando se acercó Le gritaba como un marrano Y se acercaron los tipos Los puchones Para hacerlo callar Y Jesús le dice No, no, no Que venga Entonces le dijeron Medio como Yo me lo imagino De mala gana ¿No? Que está con envidia Dale Ten ánimo Que el desánimo Es lo primero que viene Dale Ten ánimo Te llama Simplemente le dijeron Esperá porque Este mal de caro Simplemente Le dijeron Te llama ¿Sabe qué hizo él? El que estaba Con sentarme No porque ahora A mí no me dan las piernas Pero bueno El que estaba sentado Junto al camino Dijo Como que ¿Qué qué? Te llama Me llama Jesús A mí Dice Dice Arrojando Bartimeo Su capa Se levantó Se puso en pie Y fue hacia Jesús Primero Cambió Su cabeza Primero Cambió Su condición Primero Cambió Su visión Cambió Su manera De pensar Se despojó De lo que lo marcaba Como con la Con la mendicidad Los mendigos usaban Una capa De un color específico Naranja Si no me equivoco Los mendigos ciegos Para que la gente De lejos supiera Ese es un ciego mendigo Ya le doy Se despojó De lo que lo marcaba Como Indigno Sucio Pecador Mentiroso Fracasado Calumniador Póngale el nombre Que le quiera poner Lo que sea Se despojó Y fue hacia Jesús Llegó hacia Jesús Recién ahí Fue así Todavía A Jesús Le hace la pregunta ¿Querés ser sanado? Y más vale viejo ¿Pero para qué? Vete acá Ya tiré la capa Ya ahora Vuelta atrás Recibió la sanidad Y a partir de ese momento Después de haber Cambiado su cabeza Eso le cambió Su condición Y eso cambió Su posición Y empezó a andar Junto al camino Y la gente Lo empezó a llamar El que era ciego Y ahora ve Y la gente Recuerda la historia De Bartimeo Casi, casi Tanto Como la historia De Jesús Y pasó a ser Un simple mendigo Desconocido Como un ser Prominente Importante En la historia De Jesús Póngase de pie Gracias Por bancarme Por esperar Levante sus manos En agradecimiento a Dios Levante sus manos Dele gracias Determínese En esta noche Delante de Dios Decídase A dejar de lado Aquello que le falta Aquello que lo marca Aquello que lo condiciona A ignorar las cosas Que le están haciendo Sentir menos Decídase En esta noche A abandonar El fracaso La miseria La mentira Y empiece a ver En sí mismo Cuáles son las cosas Que sí tiene Cuáles son las cosas Que sí Él le ha dado Vendría todavía Para predicar Hasta la mujer Hasta la vida Del aceite Mire Pero nos vamos Nos vamos mañana En el nombre de Jesús Y empiece a poner Delante de Dios En oración Con sus palabras Lo que sí tiene Señor Te entrego mi alabanza Te entrego mi adoración Te entrego mi vida Señor Usa mi vida En el servicio Usa mi vida Para sanar Y salvar a otros Señor En el nombre de Jesús Dejo atrás Lo que me opaca Lo que me lastima Lo que me ahoga Señor En el nombre de Jesús Dejo atrás Toda excusa Todo engaño En mi mente Señor En el nombre de Jesucristo Me equivoco cada día Comento errores cada día Te pido perdón Señor Pero quiero servirte Quiero dejar de estar Junto al camino Y empezar a estar En medio de Él Quiero dejar de estar Mirándote pasar Señor Y estar caminando Junto a vos Quiero Señor Dejar de escuchar Como la gente grita A tu lado Y ser uno De los que grita Oh santo 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 Y deja que el Espíritu Empiece a fluir A que me espero Tanto regal De cinco minutos más De adoración Que ruida De su corazón Como Martimeo El resto de su vida Le agradecía a Él Empiece a darle Gracias Porque Él todavía Hoy tiene misericordia De tu vida Él todavía Hoy te ama Con amor eterno Él todavía Hoy te está buscando Y esperando Él todavía Hoy tiene un propósito Con tu vida Hoy tiene un plan Con tu vida Hoy tiene un deseo De bendición Él tiene la llave De la economía En tu casa Él tiene la llave De la restauración En tu familia Él tiene lo que te falta Él tiene tu trabajo Él tiene tu hijo Él tiene tu casa Hay un ministerio Que te está esperando Hay un llamado Que golpea tu corazón Ese que creía Se ha abandonado Él sigue esperando Porque Dios Todavía Todavía Él te sigue esperando Tómese la libertad Para hacerlo Y si tiene que irse Lo bendigo Con la paz De Jesucristo Con la bendición espiritual Pero si quiere Cambiar de posición Y hacer un pacto Con Dios Pase al frente Que pongas cortes En el piso Pidele perdón a Dios Venga delante Dele entregarle su vida Y decirle Señor Yo vengo a ti Una vez más Señor Yo vengo a ti Y vengo a poner mi vida Señor Delante de ti Vengo a presentarme En tu altar Señor Como el primer día Conforme tu llamado Conforme la búsqueda Que hiciste en mi Señor En el nombre de Jesús Padre No importa los años Que hayan quedado atrás No importa el tiempo Que hayan perdido No importa los fracasos La mentira No se engaña No importa Señor Los errores Las caídas Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos Los miércoles A las 20 horas Sábados 19.30 Y los domingos Reunión de jóvenes A las 18 horas Vení a encontrarte Con tus sueños Los edades Los pernos Los pernos Los pernos